¡Ajá! ¡Se fueron corriendo las eléctricas! ¡Esta regresa! ¡Hay más electricidad en la tribuna que en el terreno! ¡Hay caras serias también! ¡Sí! ¡Están perdiendo 4 a 2! ¡Bueno, pero todavía... ¡Ahí está Octavo Inic! ¡Miguel Sokolovich! Lo vimos debutando el día de domingo en el Parque de la Ciudad Universitaria. Un nuevo lanzador después de ese trabajo de Ronald Udiedo. Y es que ese va a ser el trabajo que va a efectuar ahora. Llegó Sokolovich, es su pitcher del octavo inning. Y entonces el noveno para Pirela, que decíamos antes que este muchacho Pirela... Jesús. Jesús Pirela. Lanzó un par de años por las Águilas del Zulia. Lo dejaron libre de las Águilas, nadie lo agarró. El muchacho empezó a lanzar por allá en Ligas Independientes, hasta lanzó en la pelota mexicana. Y con los rojos del Águila de Veracruz. Lo que ustedes ven ahí es el año pasado. No en la 14-15, sino el 13-14. Y entonces, oye, de repente Caracas, digo, mi gente, ¿cómo es? Una de las virtudes de Pirela es la seguridad que muestra allí, ¿no? Más allá de ese brazo que presenta este jugador, ¿no? Y más, ya, por todo ya se puede ser candidatiado, no, por todo el año, 35 años. Déjame buscar, porque creo que hubo un cambio en el reglamento. De todas formas, no lanzó mucho con las Águilas del Zulia. No, no, no. Cris Domínguez, Tomás Tellis y Frank Díaz. En este episodio número 8 del Magallanes, que ahora pierde cuatro carreras por dos. Miguel Sokolovic viene a lanzar. Domínguez llegó rápido y una vez lo pusieron a jugar el equipo de los navegantes de Magallanes. Entró por AJ Morris. Puede jugar en tercera, puede estar en los jardines. Tiene buen contacto, aunque muchos ponches. Ese es su gran problema, hasta 143 ponches. Ya registró con el Fresno, el triple A, Cris Domínguez. Dole D va a dar unos cuantos extra bases aquí cuando... Pero también deben acostumbrarse a varios ponches. Llegó recomendado por Jean Machi. En los Estados Unidos. Amigos ahí en la organización de San Francisco. Y el propio Machi fue quien lo recomendó a la gerencia de los navegantes del Magallanes. Habrá que esperar que termine la Serie Mundial y ver... A qué acuerdo puede llegar. Cuál puede ser el alcance del Magallanes para que les permitan lanzar en Venezuela a Jean Machi. Sí, porque la gerencia del Magallanes se ha mantenido diciendo que ellos están contando que el Jean Machi... En esa lista de fatiga extrema, los equipos más afectados fueron tiburones de la Guadira, navegantes del Magallanes, águilas del Zulia, leones del Caracas. Todo. El que menos tuvo jugadores allí fue Bravos de Margarita. Ya por ahí... Pero dos buenos prospectos. Estuvo Bravos en esa lista, pero no recuerdo en estos momentos los nombres de ellos. Un catcher y un outfield. Héctor por ahí hablaba del bateo colectivo del Magallanes, 2-3-2, no, el más bajo. Hoy lo estamos viendo nuevamente. Solo dos imparables. Dos y nada más. Magallanes sigue con estos problemas, con esta dificultad para batear. Y no ha podido ligar porque ha recibido seis bases por bola, pero no ha podido dar batazo oportuno. En todo el medio, detrás de la segunda, el camarero tira primera. Gran jugada de Cleo Luis Rondón en combinación con Weissel. Para retirada, Domínguez, viene ahora Tomás Tellis a tomar turno. Alcance de Cleo Luis Rondón ahora quedó en evidencia aquí. Botes difíciles. Quizás lo más complicado allí para el cambio de posición es precisamente en una situación como esa, ¿no? El ajuste que debe hacer un batazo de esa magnitud. Pero obviamente el pasar del campo corto a segunda resulta más fácil para un infielder como Rondón. Tenía mucho tiempo, me decía Efraín Sabarse, que estuvo hablando con él, que no jugaba a segunda base. No ha podido conectar de gira en tres turnos Tomás Tellis en este encuentro. El domingo estaremos precisamente con los bravos de Margarita ante los tiburones de la Guaira el próximo domingo. El equipo de bravos ahora con Henry Blanco en esta etapa. Hablábamos de Omar López y su juventud con Caribe. Henry Blanco estrenándose también en ese rol, pero con tantos años siendo un manager disfrazado allí como receptor, ¿no? El equipo de los leones del Caracas, un gran director de orquesta allí en home play. Los nombres que no me recordaba eran Elías Díaz, precisamente un catcher de los bravos, y Junior Sosa, el jardinero. Junior Sosa está jugando. Y el otro es un pinche rebecho, sube carreño. Así que el Junior Sosa, el año pasado, mostró unas condiciones extraordinarias. Esta lista de fatiga extrema tiene algunas cosas. Hay veces que hay pelotero en fatiga extrema y juega. Sí. Y otras veces que no tienen fatiga extrema y no juega. Bueno, fíjate que David Martínez no fue incluido en esa lista de fatiga extrema. El Magallanes sí tuvo varios. El batazo tremendo para el jardín derecho a lo bajo fondo. Señoras y señores, inmenso. Gol. Sol en esta casa de Tomás Tennis. Cuadrangular para acercar al Magallanes y poner el partido cuatro carreras por tres. Honrón Traki. Traki es moda. Traki es hogar. Traki es Navidad. Hablábamos de sus cualidades con el debate, pero Joan lo decía, no había podido conectar. Y aquí está Tomás Tennis con ese cuadrangular buscando el despertar de un equipo del Magallanes. Una ofensiva del Magallanes que ha estado apagada en este inicio de campaña. Qué swing, qué batazo el de Tennis. Y el Magallanes se acerca, se anima a las tribunas. Cuatro carreras por tres. Todavía arriba el equipo de los Leones del Carácter. Soto Lovic lanzando por los Leones del Caracas. Cuenta nivelado uno para Frank Díaz. El primer juego contra el Caracas en esta temporada se fue de 1-1 con dos remolcadas. Tomás Tennis. Y ahora conecta este cuadrangular en las ligas menores de Texas en 106 juegos. Tomás Tennis conectó cinco honrones. 406 turnos. Y aquí tiene su primer cuadrangular. Un bateador como Frank Díaz está jugando al lado de la raya profundo por tercera Daniel Mayora. Este, de hecho este es apenas el tercer honrón para el equipo de los navegantes del Magallanes. En esta temporada. Un equipo con menos honrones. Sokolovic se enfila al home. Dos y dos ahora para Frank Díaz. En el calendario del Magallanes hay algo bastante interesante, particular. Difícil a veces hacer el calendario, arreglarlo, acumularlo a los ocho equipos. Pero ahora la inclusión de juegos los lunes le da una flexibilidad mayor al calendario. Sí. Y esa particularidad en el calendario del Magallanes es que no juega con la Guayra, sino hasta la sexta semana del campeonato. Cuando se ha panchado Frank Díaz, el primer juego de Magallanes contra la Guayra será el 12 de noviembre. Y entre el 12 de noviembre y 10 de diciembre, prácticamente un mes, disputarán los ocho de los nueve partidos que tienen en la temporada. Los peloteros del Magallanes que más carreras le anotaron al Caracas la pasada campaña, Mario Lizón, Eliezer Alfonso con seis, Ramón Hernández con cinco y Frank Díaz cuatro. Y en comparación que estamos viendo, volviendo con el tema de la Guayra, el caso del Caracas y Magallanes, se volvieron las caras muy temprano. Bueno, mira, mira que ha salido emergente. Y nosotros hablando de que, bueno, tiene un bate, tenía ganas de salir. Ahí está Carlos Zambrano va a batear de emergente. Y sería bueno buscar cuántas veces batearía Carlos Zambrano en nuestra liga. Habrá bateado Carlos Zambrano en nuestra liga. Carlos Zambrano va a batear de emergente por Carlos Maldonado aquí. Sí, al comienzo de la transmisión, Fernando arreglaza más de 20 cuadrangulares. Grandes ligas para el toro Carlos Zambrano. Que busca embestir aquí en el cierre del octavo, buscando el empate para el Magallanes. Y ahí lo tiene usted, lo va a ver por benefición. Carlos Zambrano debutando en esta temporada y como bateador emergente. El aplauso del público, recibiendo a una de sus figuras dentro de las filas del Magallanes. Fincher derecho, pero que a la zurda mata a cualquiera. Mata a cualquiera de sus colegas. Bateando. Una y nada ante Miguel Sokolovic. Uno de esos momentos bonitos e interesantes de nuestra pelota. Carlos Zambrano allí tomando turno de emergente por los navegantes del Magallanes. Situaciones que después se cuentan como anécdotas. Vamos a ver el desenlace del turno para ver qué tan buena puede ser la anécdota. Este turno de emergente de Carlos Zambrano. Yo creo que es primera vez que Venezuela batea de manera oficial en un campeonato de nuestra liga. No estoy buscando a ver si en alguna parte se puede conseguir, pero yo creo que es primera vez. Y no le ha tirado nada por allí Miguel Sokolovic. Chutó dos bolas y cero strikes. Para el toro Zambrano. Dos y uno. Ya picheo ese. Y el swing del toro Carlos Zambrano. Siempre decía que su hermano mayor era el que más proyecciones tenía para triunfar en el béisbol. Aquí está lanzando Sokolovic. Tres bolas y una strike la cuenta para Carlos Zambrano. A ver el desenlace de Sokolovic contra Zambrano. No hay más cupo para el toro. Ticó el picheo ahora Sokolovic. Lo sacó completamente de paso. El reporte del Magallanes decía que su juego como bateador en la paralela era precisamente por exigencia del cuerpo técnico. Tres bolas y doce strikes. A decidir Sokolovic. Sacó la base por bolas. Carlos Zambrano viene de emergente y mantiene el episodio vivo para el Magallanes. Magallanes sacando este boleto que viene a ser el séptimo para el Magallanes en el partido. Buen turno ahí. Correo emergente. Sí, el número... ¿No se rondó? Francisco Martínez. Ajá. Francisco Martínez sale a correr emergente. Con el número 57. Buen turno ese del toro Carlos Zambrano allí. Bueno, para que vean. Salen y toma un boleto, ¿no? Y la expresión allí, los gritos allí a Luis Núñez, animándolo en ese turno que le toca ahora al noveno bate del equipo navegante del Magallanes. Es como lo reciben allí a Carlos Zambrano. Y con todo con una seriedad. Nadie riéndose así como que saben de lo que es capaz. Nada más, Carlos García lo debe haber visto allí. En las prácticas de bateo dijo que este hombre ahorita me ayuda más con el bate que con el brazo, lo mejor. Allí va Ariel Prieto a hablar con Sokolovic. Cuando viene Luis Núñez a batear. Francisco Martínez significando el empate del Magallanes corriendo en primera con dos autos. Lleva Jairo Martínez a disolver la conversación para que prosiga la acción de este octavo episodio. Honrón de Tomás Tellis en este inning, acercado al Magallanes. Rol solitario por todo el right field. Rebendo batazo de Tomás Tellis. Vemos movimiento por allá por el bullpen de los Leones del Caracas. Al instante un pitcher derecho. Debe ser Pirela. Vamos a ver si es Jesús Pirela. Siete, siete. No, ese es Tiago Dacilva. Tiago Dacilva. ¡Hop! Cero y uno para Luis Núñez, noveno bate camarero del Magallanes. Mañana los dos equipos allá en el parque universitario. De nuevo, Magallanes y Caracas en acción. Mañana la Guaira jugará en Barquisimeto. Ante los cardenales del ARA, obviamente. Y el otro juego será de nuevo en Puerto de la Cruz, Bravos y Caribes. A partir del jueves y la jornada completa, los ocho equipos en acción en nuestra liga. Van teniendo al corredor Francisco Martínez cerca de la base de aquí, Miguel Sokolovic. Sigue cuidando la raya Daniel Mayora por la tercera. Profundo todo el cuadro. Tomando ventaja, Sokolovic. Una bola con dos strikes. El domingo de Reyniazú le conectó un triple. Otro de los cardenales, se fue 4-2. Y remolcó dos para el equipo del Magallanes. Ese juego, lo decíamos, terminó ganando el equipo de los Navegantes con un boleto en el décimo episodio. Fue que cardenales había empatado 103 en el noveno. Cuatro boletos, es decir, no entiendo. Listo de nuevo. El derecho, Miguel Sokolovic. ¡Toma, toma, toma! Eso lo dice Jairo Martínez. Tiempo con su guido para Reyniazú. El público también apoyando a Reyniazú. En una y dos. Hacia la raya viene en diagonal el jardinero derecho. Y ya está llegando para capturar la bola. Félix Pérez y hacer el último out. Con cuadrangular de Tomás Telly. Se acerca el Magallanes. Pero sigue arriba el equipo del Caracas. Ocho episodios completos en Valencia. Leones cuatro. Navegantes tres.